Cuando se preparaban para la guardia de las 3.30 de la mañana, un comando atacó a los activistas que se mantenían en un campamento de protesta despojándolos de sus pertenencias e identificaciones. Incluso los agredidos denunciaron ataques sexuales en contra de mujeres que ahí se encontraban. En el campamento permanecían integrantes de los colectivos Observatorio Ciudadano de Género y Conciencia Crítica y Acción, este último conformado por estudiantes de la UAM, quienes decidieron quedarse en protesta y guardia hasta el rompimiento de Abracemos Toyocan y militantes perredistas. Detallaron que pese a que solicitaron auxilio al 911, su requerimiento no fue atendido. Los agredidos responsabilizan al gobierno del Estado y a la empresa Liverpool del ataque en su contra, mismo que duró alrededor de 20 minutos.